Justamente como presidente de la Comisión de Riesgos, se ha convocado el día de hoy a una reunión que mantuvimos con el gobernador, en el cual se están sacando las primeras evaluaciones para poder gestionar esta ayuda necesaria. Se visitó todas estas zonas donde están siendo afectadas con el gobernador, llegando a una conclusión por parte del señor gobernador, que se debe en este caso por parte del COE cantonal, generar los respectivos informes del COE, porque esto debe haber ya existido o se deben generar estas reuniones, para llevar esto al COE provincial, si es que en el caso de no tener recursos. Actualmente el COE cantonal no se ha reunido ni la mesa 3 ni la mesa 7, que son justamente las que manejan obras públicas y lo que maneja lo que es el MEDUV, gestión social. Son unas mesas técnicas primordiales para este tipo de emergencias, y mediante estos informes llevar, en este caso al COE cantonal, y el COE cantonal, como presidente, el señor alcalde y demás autoridades, deberían, en este caso, viendo estos informes, declarar a Girón como una zona de emergencia, por las fuertes inversiones que se necesitan para poder solucionar estos inconvenientes que se han dado, tanto como viviendas, como carreteras, el puente mismo. Entonces, al no tener recursos, lo principal por parte del señor alcalde es convocar al COE cantonal y determinar los factores pertinentes para declarar como emergencia, y a su vez esto llevar al COE provincial, y si el COE provincial no lo puede solventar, al COE nacional. Es un caso así, similar como lo ha hecho el vecino cantón de Nabón, donde se gestionaron recursos justamente por los deslizamientos de tierra que tienen ellos ahí, y el gobierno ha aportado más o menos con 7, 8 millones de dólares, que no van a ser cobrados directamente a la ciudadanía, porque si es que aquí planteamos un crédito con el Bede, lo único que va a generarse es que la población termine pagando mediante la generación de impuestos. Tenemos un endeudamiento que ya estamos casi al límite, los costos operativos son demasiado altos dentro del GAD municipal, entonces, por ende, no pudiésemos en este caso, con recursos propios, solventar estas necesidades que tenemos en el Cantón Girón. Se llevó el señor gobernador todas las inquietudes por parte del GAD municipal, ya los entes pertinentes, las coordinaciones zonales, trabajarán conjuntamente con su persona, asumo, y deberían proponer también soluciones para el Cantón Girón. Lo que síndico el señor gobernador, Matías Abad, que en este caso, al ver que no existe una respuesta del COE cantonal, tratar esto en el COE provincial. ¿Directamente? Directamente, sí, eso fue en la mesa de trabajo que tuvimos lo que propuso él. ¡Gracias! ¡Gracias!